Buen día, vamos ahora con este ejercicio que es un poquito más raro, incluso da resultados un poco feos, por así decirlo. Me dicen que tengo que hacer recorrido una parábola cuyo vértice esté sobre esta recta, que yo la dibujé aproximadamente acá. Además el eje de la parábola debe ser paralelo al eje X, o sea una parábola con eje horizontal. Y estos dos puntos, 3, 5 y 6, menos 1, deben pertenecer a la parábola, o sea que la parábola tiene que ser, supongamos, una cosa así. Más o menos, aproximadamente eso. Redondemos un poquito acá esta. Tiene que pasar por esos dos puntos y el vértice tiene que cumplir la ecuación de esta recta, las coordenadas del vértice. Por lo tanto, nosotros vamos a partir de la forma canónica de la ecuación de una parábola que tiene eje paralelo al eje X, o sea eje horizontal. La que está al cuadrado es la Y, y la forma era 4C por X menos H igual a Y menos K al cuadrado. Cada una de estas cosas ha de ser transcrita, reescrita como alguna ecuación. Por ejemplo, esto ya me indica el tipo de ecuación. Si yo hubiera puesto acá Y menos K y X menos H, porque no se me ocurre, se me ocurre probar con eso, voy a encontrar otras parábolas seguramente. ¿Sí? Pero no es lo que me están pidiendo. Si el eje es paralelo al eje X, la forma de la ecuación será de este tipo. Y mis incógnitas serán H, K y C. Bueno. Si a mí me dicen que el vértice está sobre esta recta, quiere decir que las coordenadas del vértice, que son H y K, deben ser tales que cumplan con aquello. Dos veces la coordenada Y es igual a tres veces la coordenada X. Esta es la primera ecuación. O sea que ya tengo una ecuación, tengo tres incógnitas, C, H y K. Las otras dos ecuaciones deberían salir de esto. Si esos puntos pertenecen a la parábola, deben cumplir la ecuación. O sea que 4C por X menos H, X vale 3, 3 menos H debe ser igual a Y que es 5, estoy sustituyendo, menos K al cuadrado. Ahora voy con este punto, con X igual a 6, igual a menos 1. 4C por 6 menos H es igual a menos 1 menos K al cuadrado. Entre esta ecuación y estas dos, ya debo poder resolver el problema. Lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a eliminar la C entre estas dos ecuaciones, haciendo una igualación, despejando 4C de una y de otra, e igualando. Y me queda, 4C es igual a 5 menos K al cuadrado sobre 3 menos H. Y de la segunda ecuación, no, de esta, perdón, me quedaría, menos 1 menos K al cuadrado sobre 6 menos H. Como estos son iguales, me queda aquí, 5 menos K al cuadrado sobre 3 menos H es igual a menos 1 menos K, todo el cuadrado, sobre 6 menos H. Si yo, con esta ecuación y con esta, hago igualación o sustitución, voy a tener la solución sin mayores problemas. Voy a hacer eso, primero voy a desarrollar todos los productos y después voy a llevar a una sola ecuación, mejor dicho, una única ecuación con una incógnita. Dejo esto para dentro un ratito. Paso esto multiplicando acá y esto allá, me queda. 5 menos K, todo el cuadrado, por 6 menos H es igual a menos 1 menos K al cuadrado por 3 menos H. Hago los binomios al cuadrado, 25 menos 10K más K al cuadrado por 6 menos H es igual. 1 más 2K más K al cuadrado por 3 menos H, ¿sí? Me queda. Ahora tengo que hacer esta distributiva. 6 por 25, 150, 6 por 25, 150 positivo. 25 por menos H, menos 25H. 10K por 6 menos 60K. Menos 10K por menos H, más 10K por H. K al cuadrado por 6, más 6K al cuadrado. K al cuadrado por menos H, menos K al cuadrado por H. Igual, y hago este binomio, este trinomio por este. 1 por 3, 3. 1 por menos H, menos H. 2K por 3 son 6K. 2K por menos H, menos 2K por H. K al cuadrado por 3, más 3K al cuadrado. 2K al cuadrado por menos H, menos K al cuadrado por H. A ver, ahí puedo eliminar un montón de cosas, ¿sí? Por ejemplo, puedo cancelar de un término y del otro, K al cuadrado y H. Y después voy a agrupar. Tengo 150. O ya podríamos hacer, espérenme. Podríamos reemplazar directamente, despejando de acá, fíjense. Si yo digo que H es 2K sobre 3, ¿sí? Podríamos reemplazar acá e ir haciendo todas las cuentas. Está un poquito de trabajo, pero es simplemente eso, trabajo. Vamos a hacerlo así. Voy a sustituir esto en toda esta expresión, donde vea H y pongo 2 tercios de K. Me queda 150 menos... Menos 25 por 2 tercios de K. Menos 60K. Más 10K por 2 tercios de K. O sea, mi única incógnita es K. Y va a quedar una ecuación cuadrática. ¿Sí? Acá hice, esta H es 2 tercios de K. Sigo. Más 6K al cuadrado igual a... 3 menos 2 tercios de K. Más 6K. Menos 2K por 2 tercios de K. Más 3K al cuadrado. Si ustedes siguen agrupando esto, y ya es un tema bastante más sencillo, sencillo, debiera quedarles esta ecuación. 11K al cuadrado, ¿sí? Menos 82K. Más 147. Igual a 0. Esta es la ecuación del segundo grado a resolver. Y esto tiene dos soluciones. K1 es igual a 3. Y K2 igual a... Yo lo tengo hecho. 49 sobre 11. Si K1 vale 3, si K vale 3, H va a ser 2 por 3, 6 sobre 3, 2. O sea, H1 es 2. Y H2, el valor que acompaña a este valor, lo reemplazo acá, y me queda 2 por 49 sobre 33, 98 sobre 33. Con estos dos valores, voy a poder calcular el valor de C. ¿De dónde? De acá. Si yo reemplazo, y digo que 4C es igual a... 5 menos K. Estoy usando esto, ¿eh? 5 menos K, menos 3, al cuadrado, sobre... 3 menos H. 3 menos 2. Así nomás. Igual. Esto es 5 menos 3, 2. 4 sobre 1, 4. O sea que 4C es igual a 4. C vale 1. Ya con esto tengo la ecuación. Una de las ecuaciones, o la ecuación de una de las palabras. Con el otro, con el otro, el valor de C me queda algo un poquito más raro. Si se las cuenta, se me da que C2 es 297 sobre 121. Sí, 121. O sea que, este problema tiene dos soluciones. Una sería, 4 por 1, con C1 igual a 1, o sea, 4 por 1 es 4, 4, X menos H, menos 2, igual a Y menos K, Y menos 3, al cuadrado. Esto es una solución. La otra solución es, en vez de, con C igual a 2, me queda 4 por 297 sobre 121, y por, perdón, por, X menos H, menos 98, sobre 33, es igual a, Y menos, 49 sobre 11, al cuadrado. Si ustedes grafican, esta regla, esta regla, y estas dos parábolas, en algún programa graficador, van a comprobar, que son dos parábolas, que tienen, o sea, habría que buscar, exactamente, ¿no? cuantos son los valores, pero, nos queda una cosa así, ¿no? 3, una parábola es por acá, y la otra es esta. Da un poquito de trabajo acá, pero es un poliomio del segundo grado, tampoco podemos decir, que es algo muy, muy difícil. Hasta el próximo video. ¡Gracias!